¡Hola gente! Soy Gamertorpe y aquí estamos en un nuevo vídeo y una nueva serie del canal Por fin, sí, la hermandad oscura Skyrim para Xbox One Special Edition, no Universal Edition Y estoy aquí con Serana, mi eterna compañera y también con Serana Gato, pero esa no la pueden ver Bueno gente, pues ¿Cómo se empiezan las misiones de la hermandad oscura? Lo primero que tienen que hacer es dirigirse a Ventalia Miren, aquí está el mapa, aquí tenemos Carrera Blanca, Lucero del Alba y Bernalia Y aquí en el lobito estaría Ventalia, pueden ir en una carreta si no la han descubierto todavía Pero vamos, que en algún momento si siguen las misiones acabarán viniendo aquí a Ventalia Y en Ventalia tenemos que dirigirnos a esta zona donde me encuentro Esta es la entrada, pues bien rectito, derecha y se meten por este callejón Y encontrarán la residencia de Avento Aretino, que tiene un nombre que me pone muy nerviosa Y encontrarán el siguiente diálogo Entonces es cierto lo que dicen todos Que Avento Aretino está realizando el Sacramento Negro Que intenta invocar a la hermandad oscura Venga ya, Grimbar, siempre con esas tonterías No, no, claro que no, son solo cuentos Bien, entonces lo invitaré a jugar Vive justo ahí, voy a llamar a su puerta No, niño, espera Ese chico, esa casa, están malditos Entonces tengo razón, lo sabía Intenta que maten a alguien De acuerdo, no lo negaré, niño Lo que has oído es verdad Pero Avento Aretino sigue un sendero oscuro Sus actos solo pueden llevarle a la ruina Bueno, ya basta No hablemos más de esto Soy la única amiga que necesitas Una vez hayan escuchado este diálogo Se les activará la misión Habla con Avento Aretino Así que nada, gente Vamos a meternos en la casa de este niño Y a ver qué está haciendo Hay que forzar la cerradura No pasa nada, facilísima Bueno, aquí tenemos al niño loco ¿Estás bien? Eh, sí, claro El sacramento negro Llevó tanto, tantísimo tiempo Pero ahora que estás aquí Puedes aceptar mi contrato ¿Encargo? Bueno, dijo contrato, pero en fin Mi madre murió Yo ahora estoy solo Por eso me mandaron a ese espantoso orfanato de Riften Llamado Salón de Honor Lo dirige una mujer mala y cruel La llaman Grelot la buena Pero no tiene nada de buena Se porta muy mal con todos nosotros Así que me escapé Vine a casa Y realicé el sacramento negro Y ahora tú estás aquí Y puedes matar a Grelot la buena Completado, habla con Avento Aretino Iniciado en Inocencia Perdida Bueno, aquí me siento solo Mira que detesté que me enviasen a Salón de Honor Pero ahora echo de menos a los amigos que hice allí Bueno, espérate, espérate ¿Lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer Lo va a hacer, tío Lo va a hacer Hazlo, Serana El niño está teletransportado No, tío Es que lo hizo la otra vez Dios, ¿pero por qué se ha hecho otro teleport? Uh, se ha marcado un teleport Vale, es que en otra partida Se puso a machacar ahí el suelo Pero no creo que pueda recuperar ese vídeo Es una pena porque Era muy gracioso de verla ahí Dándole con la Con la espada al suelo Era muy extraño Qué rabia, tío Pero que sepan que se les puede poner el seguidor Al menos Serana A machacar el suelo Como si estuviera haciendo sacramento negro Vale Vamos a leer la notita Maestro Avento Aretino El Jarl Ulfric Capa de la Tormenta Desea expresar sus más profundas condolencias Por la muerte de tu madre Nalia Por desgracia, dado que has perdido a tu padre Y no tienes ningún otro pariente Conocido el Jarl No puede permitir que sigas viviendo en tu casa Sin supervisión Por lo tanto, en un plazo máximo de una semana Tendrás que presentarte en el orfanato Salón de Honor en Riften Donde residirás hasta tu 16º cumpleaños Por supuesto, el hogar de la familia Aretino En la ciudad de Aventalia Seguirá siendo de tu propiedad La edificación quedará cerrada Lista para tu retorno dentro de 6 años Debo apuntar que no sé qué educación Te habrá proporcionado tu madre Recientemente fallecida Ni si posees la capacidad De leer la carta que estoy redactando Por lo tanto, un miembro de la guardia de la ciudad Te visitará en tu casa dentro de una semana Y te acompañará al orfanato Esperemos que su llegada no resulte una sorpresa inesperada Con el mayor de los respetos, Jarl Administrador de nuestro más noble Jarl Ufrid Capas de la Tormenta Me estoy tomando una pastillita para la garganta ¿Vale? Por si hablo raro Me da una rabia Pero bueno, gente Es que es la segunda vez que grabo esto Porque tuvo un problema con los vídeos Pero bueno, no pasa nada Vamos a rezar porque todo salga bien ahora Y tenemos que ir al orfanato de Riften Ya saben Tú vienes aquí Bueno, esto no Le das a la X Y te lleva automáticamente al punto del mapa Bastión de Velo Brumoso Que es más cerca Y tenemos que matar a Grelog La buena Pero Si están viendo este vídeo a modo de guía No la maten todavía si quieren Y esperen al siguiente vídeo Que les voy a subir luego de este Que es como matarla sin que te vean En plan La puedes matar de modo que nadie te eche la culpa Y que no te pongan Recompensa Por haberte la cargado A mí es que me da igual La voy a matar de cualquier manera Porque no me importa tener un poco de recompensa La verdad Estoy acostumbrada ya Vamos a ver cómo animan a los niños Si escaquen de sus deberes Recibirán otra paliza ¿Lo he dejado claro? Sí, Grelog Sí, Grelog Y una cosa más No quiero oír hablar más de adopciones Sois chuspa Y nadie va a adoptaros Nunca Nadie os necesita Ni nadie os quiere Por eso, cariños Estáis aquí Por eso siempre estaréis aquí Hasta el día en que lleguéis A la mayoría de edad Y os veáis arrojados A ese mundo grande y horrible Y ahora ¿Qué tenéis que decirme todos? Te queremos, Grelog Gracias por sus atenciones Eso está mejor Y ahora Largaos mis pequeños golfillos Lo siento Pero ahora mismo No ofrecemos a ningún niño en adopción Deberías irte ¿Grelog siempre es así? Lamentablemente sí Los aldeanos la llaman Grelog la buena Su existencia se ha convertido En una especie de chiste recurrente Grelog dirige este orfanato Porque es mayor Es su vocación Y no conoce otra forma De ganarse la vida Estos niños Necesitan amor y consuelo Yo hago lo que puedo Pero Lo siento Debes irte Estos niños No se dan en adopción Y sería cruel Dejar que se hicieran ilusiones Además Grelog detesta A los visitantes ¿Puedo adoptar a uno de tus niños? Lo siento Pero no Grelog es la directora Y ha decidido No permitir ninguna adopción Por el momento Yo Ojalá las cosas Fuesen distintas Todos estos niños Se merecen un hogar mejor Pero no puedo hacer nada Al respecto Bueno Vamos a Hablar con esta mujer ¿Qué quieres? Aquí no se te ha perdido nada Avento Aretino Te envía saludos ¿Aretino? ¿Ese bastardo? Dile que voy a por él Y que cuando lo encuentre Le pegaré una paliza de muerte Obviamente esta señora Se merece Pues Intentas darme miedo La muerte Me he equivocado de botón No pasa nada Vale, vale Ahora me voy a forzar ¿De acuerdo? Y A ver A ver Que tiene encima Los hijos de los cerdos Oro Y listo Ha muerto Ha muerto Y yo no he sido ¿Eh? Que conste Bueno La peña La peña Se pone ahora Un poco nerviosa Pero no pasa nada Es normal La otra La otra dando gritos de fondo Bueno Esta está con la histeria Así que vámonos Vamos a volver a hablar Con el niño ¿Y bien? Grelox la buena Ya Ya sabes Grelox la buena Ha muerto Sabía que podías hacerlo Lo sabía Sabía que la hermandad oscura Me salvaría Aquí tienes Como te prometí Te pagarán bien por esto Y gracias Muchas gracias De nuevo Completado Inocencia perdida Bueno Pues ahora Tenemos que irnos A dormir Básicamente Me ha dado una reliquia familiar Que no vale nada Vale 100 septims Pero bueno Es un niño Habrá que aceptarlo Y Yo he probado a dormir Aquí En el calor de la vela Creo que se llama La vela del dardo Bueno En la posada de aquí De Ventalia Y al menos a mí No me pasa nada Si duermo aquí en la posada Así que yo me voy a ir A mi casa El hogar de la brisa En Carrera Blanca Y aquí si pasan cosas Y en otra posada también Pero ya les digo Yo por lo menos en mi partida Probé en la posada De Ventalia Y no pasó nada Si no les pasa nada En Ventalia No se asusten Y vayan a su casa O a otra posada Y si debería salirles Lo que les tiene que salir Mira que tranquila Carrera Blanca Por la noche Que ganas de ver este juego Bueno este juego no El siguiente En la nueva generación Que no tengo Pero que veré Bueno Lo primero que hay que hacer Cuando llegas a casa Es Lo típico ¿No? Cariño ¿Dónde estás? Tú no Tú no eres cariño Oye Señor Se está tragando En algún sitio Amigo Ay ya se volvió A quedar bugueado ¿Qué te he dicho De entrar aquí A buguearte? Dame dinero En efecto Aquí tienes tu parte Encanto Y ahora sí Vámonos a dormir Te vienes aquí Y un par de horitas ¿Has dormido bien? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Acaso importa? No hace frío Estás a salvo Y aún conservas la vida Es más de lo que se puede decir De la vieja Grelo ¿No? ¿Lo sabes? La mitad de Skyrim Lo sabe Cuando matan a una vieja En su propio orfanato La gente acaba enterándose No me malinterpretes No te estoy criticando Fue un buen asesinato Esa vieja se lo tenía merecido Y para rematar la faena Ha salvado un puñado de golfillos Ah Pero hay un ligero Problema ¿Un problema? Verás Ese muchacho Llamado Aretino Estaba buscando A la hermandad oscura A mí y a mis compañeros Greloz la buena No te importa Verás Nos han contratado Para matar a uno de ellos Y esa persona No puede salir De esta habitación Con vida Pero ¿Cuál es? Vamos A ver Si puedes averiguarlo Elige a uno de ellos Mátalo Solo quiero observarte Y admirarte Está bien Está bien Lo haré Mataría a uno de ellos ¿Ves? Sabía que resolveríamos esto De forma civilizada Toda deuda De saltarse Eso lo entiendes Adelante pues Escoge a tu infortunada víctima Y envíala al vacío Te daré la llave de esta choza Y podrás seguir tu camino Vale Da igual a quien mate Pero vamos a escuchar Los diálogos de todos ¿Quién eres? No soy nadie La verdad No puedes dejarme marchar ¿Pagaría alguien por matarte? ¿Qué? Oh dioses No quiero morir Contesta Me muere Por favor No lo sé Quiero decir Soy un soldado He matado a gente Cuando me lo ordenaban Quizás algunas veces Me dejé llevar Pero La guerra es la guerra Nadie me puede culpar Por ello ¿Verdad? Bueno a ver Eso de que nadie Te puede culpar Alea Quinto Cobardes Raptar a una mujer En su casa ¿Qué vergüenza? La voz ¿Quién eres? ¿Y a ti qué te importa Quién soy? Si vas a matarme Hazlo y punto Te juro por Mara Que si no tuviera esta capucha puesta Ahora mismo te escupiría en la cara ¿Pagaría alguien por matarte? ¿Perdón? ¿Qué clase de pregunta es esa? Muy bien Tú solo dime lo que necesito saber Soy una mujer con seis hijos Y sin marido Que vive en Skyrim No tengo tiempo ni paciencia Para ser amable ¿Alguien me desprecia? ¿He hecho algunos enemigos? Por supuesto que sí Bueno siempre recuerdo No tengo tiempo para estas tonterías Tengo una casa que mantener E hijos que alimentar Déjame salir de aquí Nunca recuerdo por qué Pero siempre recuerdo Que cuando hablo con esta Quiero matarla Pero cuando hablo con este Siempre lo acabo matando a él Y no recuerdo por qué Vamos a recordar por qué Está claro que hemos empezado con mal pie Pero no hay nada por qué preocuparse No es la primera vez Que me capturan y me arrastran ¿Quién eres? Ah Basa A tu servicio Especialista en obtener objetos Segar vidas Y deshonrar hijas ¿Acaso no has oído hablar de mí? Tal vez haga que mi gente Grabe mi nombre en tu cadáver Como recordatorio ¿Pagaría alguien por matarte? ¿A mí? ¿Estás de broma? Venga Puedes contármelo Aquí todos somos amigos Sí, claro La pregunta aquí es ¿Pagaría alguien por matarte ¿Otra vez? El día en que nadie Intente degollarme por la calle Me sentiré decepcionado A ver qué te parece Si tú me sueltas Yo te prometo Que mis socios No te darán caza Como un animal Y no te descuartizarán En la calle Así ganamos todos Y efectivamente Por eso siempre Mato a este Un hombre de mi posición Tira la capucha La voz se escucha así todo En fin Espero que mejores Los han empezado En el siguiente El del scroll Pero bueno Vamos a seguir con lo nuestro Y... El artero cayó Bueno, no tendrá nada Seguro que ese gatito Tiene muchos enemigos No me extraña No me extraña que lo hayas escogido ¿A quién había que matar? ¿Quién era el objetivo? Ah, no, no, no ¿Acaso no lo entiendes? Culpabilidad Inocencia Corrección Error Todo es irrelevante Lo que importa Es que te ha ordenado matar Y has obedecido ¿Entonces me dejas ir? Desde luego Has pagado tu deuda Con creces Aquí tienes la llave De la choza Pero ¿Por qué parar aquí? Yo digo que llevemos Nuestra relación Al siguiente nivel Quisiera ofrecerte Una invitación formal Para unirte a mi familia La hermandad oscura En el confín suroeste De Skyrim En el pinar Hallarás la entrada A nuestro santuario Está oculto Por debajo del camino Cuando te pregunten El santo y seña En la puerta negra Responde lo siguiente Silencio hermano mío Entonces te dejarán pasar Y dará comienzo Tu nueva vida Te veré en casa Bueno pues vamos a dejar A esta gente aquí Y una cosa que quiero hacer Antes de que terminemos La serie Vamos a salir Porque no hay nada que robar Ya lo comprobé Uy que bonito Por favor Podemos hablar De la bonita El bonito paisaje Yo toda Quité el juego En plan Que bonito El paisaje Los siervos corriendo Y Serana de repente Corriendo detrás de un siervo En fin Serana En fin Nada Vamos a alejarnos Porque necesito Teleportarme Pero de verdad Serana O sea Reventando las escenas Bonitas Desde siempre Miren que De verdad que este juego Que tiene más de 10 años Gente Y no puede ser No puede tenerme más enamorada Y tiene más de 10 años Que sin sentido es este Vámonos al santuario Que está aquí Cerca de Falkreath Así que vamos a Teleportarnos a Falkreath He estado buscándote Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar a ti En mano Vamos a ver Hay una nueva dama A cargo del orfanato De Riften Me ha pedido Que entregue estos anuncios A todo el que vea Parece que ya está Tengo que irme Bueno Ahora me ha dado una carta En la que me dice básicamente Que pueda adoptar un niño Porque con el DLC De Heartfire Aparte de tener Tres casas nuevas Guapísimas Puedes adoptar niños Y meterlos en tu casa Puedes adoptar hasta dos Darles regalos Te dan regalos Bla 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 No la voy a mirar ahora Porque les quiero hacer Un vídeo sobre el tema Pero Básicamente es eso Que se nos ha desplegado Esa opción Entonces si no tienes hecha Las misiones de la Armandad Oscura Y te instalas el DLC Pues te dan la carta ahora Cuando matas a A Greloth La buena Porque como que se te bloquea El tema del orfanato Hasta que te la cargas También recuerden Que tienen un vídeo En el canal Sobre cómo destruir A la Armandad Oscura Si están roleando Un paladino Lo que sea Y no quieren Unirse a la Armandad Oscura La pueden destruir Y también comentarles Que Pues no sé Que les iba a comentar Así que vamos a entrar ya Yo sé que hay mucha gente Que odia la Armandad Oscura A mí No me gusta Pero no por Por la historia en sí Sino porque es muy bugueable Llega un punto En el que Pasa como con El gremio de ladrones Hay un personaje Que te da misiones random De mata fulano Mata mengano Mata fulano Mata mengano Eterna Y puedes matar a gente Que te da misiones Entonces yo no les recomiendo Que hagan Que hagan esas misiones La verdad Porque matas a peña Que no tienes por qué matar Entonces les cogí un poco De asquillo por eso Pero la historia me gusta Ah Por fin Espero que no hayas tenido problemas ¿Y qué pasará ahora? Bueno Ahora iniciarás Una nueva vida En la Armandad Oscura Después de todo Eres parte de la familia Este como puedes ver Es nuestro santuario No encontrarás refugio Más seguro en toda Skyrim Estás en tu casa Es un honor formar parte De tu familia Nuestra familia, amor Nuestra familia Juntos como uno La Armandad Oscura Puede conseguir cualquier cosa Pero sin duda Arderás en deseos De ponerte a trabajar Estoy ultimando Los detalles De un nuevo contrato Pero necesito más tiempo Ve a hablar con Nazir Te ofrecerá algunos contratos menores Pronto vendrá la Madre Noche Y te aseguro Que las cosas se pondrán Aún más interesantes Ah, una última cosa Un regalo de bienvenida La Armadura de la Hermandad Oscura Que te sirva bien Que te sirva bien en tus Propósitos Tarararán Completado con amigos así Iniciado en Santuario ¿Quién es la Madre Noche? Nuestra impía matriarca La Mortajada La Señora del Vacío Tiene multitud de nombres Hace eones Cicis concedió Cinco hijos A una mujer Ella los mató Para granjearse Su favor Convirtiéndose así En la Madre Noche Si es que uno cree En este tipo de cosas En la actualidad Es Bueno Es un esqueleto Un viejo cadáver Pero lo más importante Es que el guardián De ese cadáver Va a traerlo A este mismo santuario Entonces la Madre Noche Va a venir aquí Sí Hace algunos meses El guardián de la Madre Noche Me informó Que había llegado a Skyrim Desde Cirodil La cripta De la Madre Noche En Bravil Ha sido destruida A raíz del caos Provocado por la guerra Contra los Thalmor Nos hemos visto Obligados a trasladarla Ignoro dónde ha estado El guardián En los últimos meses Pero hace poco Recibí otra carta Va a traer A la Madre Noche Hasta aquí Pronto ¿Y si me pillan Matando a alguien? ¿Y si intentas Que no te pillen? Pero entiendo Que a veces No es tan sencillo Quizá te interese Mandar un mensaje O tal vez Se requiera de ti Un asesinato público Evidentemente El asesinato Es un delito Muy grave Y pondrán Un alto precio A tu cabeza En la comarca Donde lo hayas cometido Siempre puedes huir Pero la recompensa Por tu captura Seguirá en pie Si te ataca un guardia Puedes intentar Rendirte Envainando tu arma Si el guardia Acepta tu rendición Pasarás una temporada En el calabozo O tendrás que pagar Tu propia recompensa Todos hemos pasado Por eso Hacemos lo que haga falta Para sobrevivir Pero existe otra opción Algunos miembros Del gremio de ladrones De Riften Pueden hacer que se Retiren sus recompensas Por un precio Da que pensar Madre que pausa Más dramática ¿Quién encarga Los asesinatos? Solían proceder De la madre noche Los clientes Celebraban el sacramento negro Y ella respondía A sus plegarias La madre noche Hablaba con su oyente Que a su vez Enviaba un portavoz Para sellar el contrato Con el cliente Pero eso fue Hace mucho tiempo No hay oyentes Desde hace años Desde que Cirodil Fue arrasada En la guerra Contra los Thalmor Pero la gente No lo sabe Así que todos Celebran el ritual Y nosotros Acabamos enterándonos Cuando alguien Requiere nuestro servicio Siempre nos enteramos ¿Hay algunas normas Que deba acatar? La hermandad oscura Solía adscribirse A los cinco preceptos Pero hace años Que dejamos de acatarlos Tanta norma Y tanta disciplina Y mira como ha acabado La hermandad oscura Somos los últimos De nuestra especie Y vivimos como mejor Nos parece Todas se reducen en una Respeta a tu familia Si lo haces Todo lo demás Irá rodado ¿Qué puedes contarme Sobre ti? Este santuario Ha sido mi vida Desde que era una muchacha Fue entonces Cuando descubrí Mi Llamémoslo Aptitud Por la eliminación Verás Yo tenía un tío Tuvo cierta Actitud indecorosa Hacia mí Así que lo maté Y me gustó Luego volví a matar Y me gustó Aún más Ya no podía parar Me reclutó La hermandad oscura Y desde entonces He estado con ellos Conocí a mi marido Armion Me hice con el liderazgo Y aquí estamos Y ya estaría Vamos a ver Oh Están ansiosos Por conocerte Vale Entonces vamos a darle Objetos Atuendo Y vamos a colocarnos La armadura De la hermandad oscura Algún día Cuando tenga pasta Me haré cosplay De todo lo de Skyrim Básicamente Y guantes Eterios Y así es como acabamos Gente Vale Estupenda Así que nada Vamos a dejar este primer capítulo Por aquí Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y que les guste la serie La vamos a grabar Completita aquí en el canal Serán dos vídeos semanales Y nada Lo dicho Se agradece siempre Que le den a me gusta Que compartan los vídeos Y que se suscriban Y lo dicho Esto nunca lo había pedido Nunca lo digo Pero sí que les animo A que lo hagan Si les ha gustado el vídeo Si no no Porque con el hackeo del canal El canal ha sufrido Una patada enorme Y está hundiéndose Así que Les agradecería Que lo apoyaran de ese modo Si quieren Si no no Obviamente Así que nada Gracias por todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.